¿Qué pasa con Inés Arrimadas? Inés Arrimadas, mi marido era nacionalista ahora intento alejarle de eso. . Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña y ganadora de las elecciones del 21 de, protagoniza un espectacular posado fotográfico en el ejemplar de abril de la revista Telva, que mañana martes saldrá a la venta. . Las fotos, tomadas en distintos escenarios, están acompañadas de una entrevista en la que la también portavoz nacional de Ciudadanos desvela algunos detalles sobre su vida familiar y sobre su actividad política. . La instantánea más llamativa es aquella la que Inés Arrimadas posa en el Parlamento vestida de noche, con un modelo negro de satén y gasa de Diane von Furstenberg, zapatos de Jim Micho y pendientes de diamantes. . . Cristina Larraondo, autora del reportaje, otorga una interpretación política a la foto de la jefa de filas de Ciudadanos justo al lado del despacho del presidente, Roger Torrent. . . Le propusimos el reto de ponerse un vestido poderoso, señala y relata cómo Arrimadas asesorada por el fotógrafo Tony Mateo extiende sus brazos hacia las cortinas de terciopelo rojo enmarcadas entre dos columnas de mármol, se gira, y, retadora, mira cámara como si lo hubiera hecho toda la vida. . . La dirigente de Ciudadanos bromea, mientras el fotógrafo dispara. Con este monio me estoy pareciendo muchísimo a mi abuela. El resto de las fotos del reportaje de Telva están tomadas en el Born de Barcelona y en el despacho, junto a su equipo. . . . En lo que se refiere a su vida familiar, Arrimadas asegura que su marido, Javier Sima, fue diputado de CIU, pero abandonó el partido cuando dejó de ser lo que era o lo que parecía que era, en referencia a la deriva independentista. . Mi marido era nacionalista. Ahora intento apartarle de todo esto, añade. La número uno de la lista ganadora de las elecciones autonómicas se pronuncia a sí mismo sobre la situación política en Cataluña, los ataques del PP contra Ciudadanos y su posible salto a la política nacional. . Arrimadas detecta un gran interés a nivel nacional e internacional por el proyecto de Ciudadanos y atribuye su victoria al 21 da que supo contestar perfectamente al relato y a las mentiras del independentismo catalán sobre España. . El nacionalismo ha gastado mucho dinero en contar por el mundo que Cataluña es una colonia de España. Y nosotros hemos hecho más que el gobierno, que no ha dedicado ni un minuto en revertir ese relato. . . Acerca de los ataques del PP contra Ciudadanos, asegura que no le dan miedo, porque está limpia como una patena. Arrimadas revela que algunos miembros del PP le dicen, yo no quiero, pero es que en Madrid están muy nerviosos. . . No hay ataque del PP que pueda parar la ilusión de cambio que tenemos, concluye. Desde su victoria, proliferan las especulaciones acerca del papel de Arrimadas en la política nacional. La protagonista responde así a la pregunta de la entrevistadora. . . Ahora me daría mucha pena irme de aquí, después de todo lo que hemos conseguido, aunque nuestro partido hacemos primarias y la vida puede dar muchas vueltas. . . . De cualquier forma, puntualiza, lo que ha hecho Ciudadanos en Cataluña ya ha marcado la política nacional, y recuerda que ella es portavoz nacional del partido que lidera Albert Rivera. .